Nero, Nero, Nero No vale, no vale Hey, hey, hey No vale De atrás Ya Dale, dale ¡Ale, dale! ¡Ale, Bruno! ¡Bien, Juapi! ¡Solo! ¡Solo! ¡Abrite, abrite! ¡Aca la marca! ¡Bien, Bufaleón! A la derecha ¡Vamos! 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 ¡No, mira más! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aguarra el nudo de ángel! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Chau! 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 Chau ¡Lapelo! ¡Chau! ¡Lapelo! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Sol! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Go! ¡Súbete, releves! ¡Gloro, Bruno! ¡Bannaioxidada! ¡Vos sobrás! ¡Arriba abajo hagané! Yo no te digo nada. Javi. Javi, Javi, Javi. Ahí sí, ahí sí. Estúbalo. Sí, sí. ¡Eso! ¡Sinca! 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 ¡Javi! ¡Sinca! ¡Javi! ¡Sinca! ¡Ey! ¡Se armaron de pegado! ¡Adelante de la pelota! ¡Ya! ¡Adelante de la pelota! ¡Bien conmigo! ¡Bien conmigo! ¡Ya, señor! ¡No, pero eso es el macho! ¡Ven, comé, comé! ¡Dale, comé! ¡No es en la barrera, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No más! ¡Acá! ¡Chico! ¡Un paso a la derecha! ¡Chico! ¡Chico! ¡Un paso a la izquierda, Chico! ¡Gol! ¡Vale! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Fly! ¡Dale la vuelta! ¡Certid! ¡Dale la vuelta! ¡Vale! ¡Sí, Jazza! ¡Col! ¡Sí, sí! ¡Baja! ¡Sí! ¡Ahí, Karen! ¡Nero, estoy acá! ¡Nero, estoy bien, hermanos! ¡Nero! ¡Acérquense! ¡Nero, macho! ¡Celo! ¡Nero, macho! ¡Nero! ¡Nero, macho! ¡No, abrite! ¡No! ¡Marchi! ¡Marci, vení! ¡Marchi, vení! ¡Bien, bien marches! ¡Si, si, si! ¡No, no! ¡Tiro, no! ¡Tiro, no! ¡Tiro! ¡Solo! ¿Y las J? ¿Y las J? ¡Cirote con él y despegate! ¡J al corner! ¡No me hace caso! ¡J al corner! ¡J! ¡Sacés, sacés! ¡Juega, Juan! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pará, para, para! ¡Sí, juro! ¡Dale, dale! ¡Aconate! ¡Dúselo! 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 ¡Dúselo afuera! ¡Dúselo afuera! ¡Dúselo! ¡Dúselo! ¡No te escucho! ¡Venga, acá! ¡Fuerte! ¡Vamos, Rico! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Un momento! ¡El cambio blanco! ¡Está bien, está bien! ¡A la remera! ¡A la remera! ¿Quién sale? ¡A la salió! ¡Balú, ¿a quién sacás? ¡A la, amigo! ¡Para, pico! ¿Quién sale? ¡Otra vez, Herto, otra vez! ¡Él sale, Balu! ¡Ale, dale, dale! ¡Tras, tras! ¡Un solo! ¡Sí, sí! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Miráme! ¡Sí, John! ¡Sí, John! ¡Ahí sí! ¡Quieto, quieto me la piden! ¡Fíjame! ¡Búfalo, dos toques con búfalo! ¡Ahí va! ¡Abrí la cancha, no! ¡Vamos, eh! ¡Vamos bien, boludo! ¡Estamos retando las posiciones! ¡Vení a buscarlo, NASA! ¡Fed, una a tuya! ¡Muy buena, papá! ¡Muy buena! ¡Vorre! 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 ¡Vorre, Col! ¡Po! ¡Dale, Col! ¡Vaya! ¡Sí, John! ¡Sí, John! ¡Vorre, bolve! ¡Sacalo, Nueva! ¡Cult! ¡Cult! ¡Cuidado, De Nasa! ¡Andres! ¡Fuera acá! ¡Se fue, fue! ¡Está fuera la cancha! ¡Está fuera la cancha, pipo! Si no, si no le pasa a Cégez ¡Ah, la mía, levantaste! ¡Tú hiciste nada, boludo! ¡Hasta! ¡Tú hiciste nada! ¡Pasa! 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 ¡Eh! ¡Gol! ¡Bien por uno, bien por uno! ¡Fuego, fuego! ¡Adiós, malo! ¡Bien, NASA! ¡Abrite un poco, Balu! ¡Listo, jurido! ¡Arraintá! ¡Buena, hallalo! Buenas churri ¡Bien, arriba! ¡Bien, arriba! ¡Presionamos juntos! ¡Bien! ¡Bien, arriba! ¡Bien para ahí estamos aquí! ¡Bien para ahí! ¡Vamos a ver un poquito, chico! ¡Vamos a ver, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Re, re! ¡Vamos, chico! Dale! ¡Eso no es ni esa! ¡Ana cuenta! ¡Ana cuenta! ¡Exi! ¡Exi! ¡Churri! ¡Muchachos! ¡Viene el 7! ¡Seguí los 9! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Tirá, Kun! Ven acá, ven si querés ¡Calentó con uno, che! ¡Ya! ¡Más! ¡Ni vuelta! ¡Abrí vuelta! ¡No salió a uno! ¡Ven! ¡Andá, churri, que están adelantados! ¡Sí! ¡Para atrás! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Bien, bien! ¡Te quedás vos! ¡Listo, marcado! ¡Nanza! ¡Rápido! ¡Nanza! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! No mette el culo atrás, dale, dale, dale. ¡Estira ahí, sí! ¡Estira ahí, sí! ¡Estira ahí! ¡Buena, bro! ¡Buena, bro! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Puscríbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muena! 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 ¡ microf Heritage! ¡Muena! ¡Muena, toma! ¡Muena! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arranca vos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Subí rojo un poquito el churri! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos, ahí va! ¡Dale! 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 ¡Dale arriba! ¡Andá! ¡Andá! ¡Dale! 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 ¡Venta! ¡Búfalo antes! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca se detuvo Chido! ¡Aca se detuvo! ¡Esperalo! ¡Esperalo! Eso, Chico, eso, eso. ¡Abrí, Chico, abrí, abrí! ¡Bata de fuego, boludo! ¡Vivo! ¿Dónde fue? Ahí этé Pink! ¡Vivo, a destroying! ¡ bestial! ¡Pero busco! ¡Luz, laupe por! ¡Ele, él! ¡Ele! ¡No, es costado! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pisa ahí! ¡¡gie Augusto, bebé! ¡Eh! ¡Púfalo! ¡Ah! ¡Vale, acuétrico! ¡Ah! ¡Vale, negro! ¡Sá porque! ¡Vale, negro! ¡Sí! ¡Vale, amigo! ¡Venga, Huge! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Juento! ¡Juento! ¡Jucho! ¡Juento! ¡Ada, colo! ¡Ada, tres! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡A la vez! ¡Dení, vamos! ¡Sí, sí! ¡Dale, chico! ¡Entrate, dale! ¡Una ahí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no va! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Acompañé un poco! ¡Llegale búfalo! ¡Llegale! ¿Mierdan acá? ¡Búfalas! ¡Búfalas! ¡Sí, búfalas! ¡Búfalas! ¡Búfalas! ¡Muy bien, bien! ¡Búfalas! ¡Dale! ¡Búfalas! ¡Búfalo! ¡Eso! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Avantalo! ¡Avantalo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gual! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un valor! ¡Un valor! ¡Dale la presión! ¡Dale la presión! ¡Va a rescatar! ¡Sigo! 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 ¡Tiene tarjeta! ¡Dale, amigo! ¡Eh! ¡Dale, amigo! ¡Dale, dale! ¡Sacá el equipo adelante, hermano! ¡Movete un poco, pa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Ufale! ¡Lo comás! ¡Lo comás! ¡Está bien! ¡Marche! ¡Dale! ¡Sale el de medio! ¡Dale, que no pasa! ¡Marche! ¡Dale! ¡Que no pasa! ¡Marche! ¡Dale! 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 ¡Ya está! ¡Ya! ¡Muy rico! ¡Marche! 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 ¡March ¡Gol! 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 Nooo! ¡En serio! ¡Gol! ¡Tiene una diagonal solo! ¡Pitu! 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 ¡Entra Gordo! ¡Dale amigo! ¡Pitu! ¡Pitu! ¿Qué me quieren que me quede en Tegra? ¡Estoy esperando la cuncha de la lora! ¡Pitu! ¡Pitu! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Sigueo! ¡Arche! ¡Arche! ¡Uy! Gordo ¡Estamos perdiendo! ¡Marche! ¡Eso! ¡Arche! ¡Arche, arche! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡La bomba, güey! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Culo de línea! ¡Culo de línea! ¡Te va! ¡Te va! ¡Atras! ¡Atras! ¡Tranquilo! ¡Abrirte! ¡Mar check! ¡Abrirte, marche! ¡Alciacore! Chio! Chio! Bien! Corn! ¡ وال DOP! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Solo! 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 ¡Solo, Kuz! ¡Solo, Kuz! ¡Maxi! ¡Maxi solo! ¡Maxi! ¡Nero! ¡Tenés que estar acá, Chivo! ¡Tenés que estar acá! ¡Ven a ir a Diego! ¡Nero! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No, no! ¡Vení zufa! ¡Vení! ¡Guau! ¡Vení baja! ¡Vení! ¡Dios ¡Solo! ¡Churri! ¡Arriba, Chucho! ¡Solo! ¡Vuera! 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 ¡Venga! Emma ¡Fúbal, lado! ¡Fúbal, lado! ¡Fúbal, lado! ¡Marche! ¡Muy bien, marche! ¡Batalla! 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 ¡Solo! 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 ¡Sin falta! ¡Bien Bufalo! ¡Dale Bufalo! ¡Bien Bufalo! ¡Bien Bufalo! ¡Bien Bufalo! ¡Dio! ¿Qué cobrás, maestro? Dale, viejo, el último cuarto mío, dale. ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Aúfalo! ¡Aúfalo! Seguí intentando El churri Muy tomado, dale, dale Comelo, comelo Y otra cosa La gente Saca un entreo Churri, ven, ven ¡Eh, churri! Churri, ven ¡Bien! ¡Marche! 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 ¡Seguido ya! ¡No al área! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Mierda! 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 ¡Eso! ¡Mierda! ¡Marche! Vuelta, de vuelta, de vuelta Gracias por ver el video